¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Miguel del Álamo. Si quieres empezar a vivir mejor, este es tu canal. Vivir mejor ahora. Te estaba hablando de cómo conseguir tus metas, cómo conseguir tus propósitos. Decíamos que el primero, muy, muy, muy fundamental, es querer, desear conseguir algo. Me estoy acordando ahora de una pequeña historia. En una ocasión, estaban junto a un río, allí en el lejano oriente, un maestro y su alumno, un pequeño niño de 12 años, estaban tranquilos, relajados, viendo cómo el agua fluía en el río. Y el niño muy serio se puso y le dijo al maestro, Maestro, ¿cómo puedo conseguir mis deseos? El maestro le miró y le dijo, sí, me. Entraron en el agua. Y al poco el maestro cogió la cabeza del crío, la zambulló dentro del agua, la tuvo ahí unos instantes, soltó al crío y el crío salió, resoplando, tosiendo, y se quedó mirando muy extraño al maestro. Y el maestro le dijo, ¿qué es lo que más deseabas cuando estabas ahí bajo el agua? El crío le dijo, respirar, respirar. Pues de ese modo es como debemos desear, de ese modo es como debemos anhelar nuestros propósitos. Comentábamos que era necesario de una serie de herramientas, de la utilización de esas herramientas. Y hoy quiero comentarte que también es aconsejable utilizar un método. Y, como ves ahí, una disciplina. Mejor dicho, autodisciplina. Por eso lo he subrayado. Método y autodisciplina. ¿Por qué? Cuando alguien inicia una obra, cuando alguien inicia a construir algo, cuando alguien quiere hacer algo, tiene en cuenta eso. Ferramientas, medios y método. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque un mismo objetivo se puede conseguir de diversas formas, ¿no? Por eso es muy importante que elijas el método que creas más conveniente. El método que pueda suponerte menor esfuerzo para conseguir lo mismo. El método que tengas más cercano. Y la disciplina. Pues es tan importante. Sin disciplina no es fácil conseguir nada. La disciplina es la que te marca. La disciplina es la que te dice qué tiempo debo dedicar a esto. Qué horario debo seguir. Es fundamental. Disciplina. Sé autodisciplinado. Sé a lo largo de tu vida en general autodisciplinado. Verás que además, si eres autodisciplinado, una de las cosas que vas a ganar es tiempo. Seguro. Ya lo verás. No caigas... Todos hemos caído en la clásica expresión Hice lo que pude. Hago lo que puedo. No es suficiente. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y para ello, debes considerar que si el camino de tu objetivo requiere de... Vamos a suponer 10 pasos. ¿Qué pasa si das 8? Y te quedas en el octavo. Te has acercado. Es verdad. Has estado muy cerca de tu objetivo. Pero no has llegado. Por eso es tan importante hacer lo que tengo que hacer. Solamente puedes excusarte diciendo cuando hice lo que pude cuando te viste limitado por circunstancias ajenas o cuando realmente no pudiste por algo que era tan importante algo que te verdaderamente te lo impide. De modo que sé constante sé laborioso te recuerdo que te dije que los grandes genios habían comenzado aquellas grandes obras utilizando su ingenio pero lo habían proseguido lo habían conseguido con la laboriosidad. Tienes todos los caminos abiertos. Tienes todas las posibilidades. Recapacita, reflexiona y ya ponte en marcha. Hazlo. Ahora sí que se puede decir quiero puedo. Puedo. Muchas gracias. En el próximo programa quiero hablaros porque sois unos cuantos amigos los que tengo emprendedores. Algunos en pleno emprendimiento actualmente y porque probablemente algunos de los que en estos momentos me escucháis vais a emprender algo en el futuro. Quiero comentaros algunas de estas cosas. Nada más. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.